Música Cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro Hoy al calor del pueblo de Falcón nos encontramos desplegados cumpliendo diferentes tareas En primera instancia realizamos una reunión, un gran conversatorio, una gran tarea de trabajo Con todos los transportistas del sector taxista, motorizado, transporte interurbano Donde debatimos una serie de necesidades y una serie de tareas que debemos cumplir Para ir solventando las novedades que se han presentado Producto de la guerra y el saboteo económico que ha recibido nuestra patria en los últimos meses Y después en horas de la tarde nos dirigimos al puerto de la Vela de Coro Donde estuvimos reunidos con todo el sector que efectúa el transporte marítimo y comercial Hacia las islas de Aruba, Curazao y Bonaire Seguimos trabajando Misión Transporte, somos todos Con todo el cultivo de la Vela de Coro ¡Hasta la próxima! models